desde el tirón Los Álamos, exactamente en la autopista Ramiro Priallé, donde se registra cerros de basura y desmonte en parte de este trayecto de la carretera. Aquí, Catiusca, se puede apreciar bolsas de desechos como alimentos sin mal estado, prendas de vestir en deshusto, de igual manera muebles descompuestos y gran cantidad de desmonte como mayólica, material de construcción, maderas y cartones. Esto ha generado malestar en los vecinos de la Asociación Ramiro Priallé debido a que estos desechos sueltan un olor nauseabundo. Además, el polvo que levanta cuando pasan los camiones puede afectar la salud de los residentes que precisamente se encuentran al frente de este cerro de desmonte. Vamos a escuchar precisamente lo que nos han comentado. Dos meses atrás que esta situación, o sea, a todos los vecinos nos está afectando. ¿En qué sentido? No solo por el olor, en cuanto a la salud también, porque el polvo con el viento que traen los carros al momento de correr, el polvo que se levanta a diario, tenemos que estar limpiando toda nuestra casa porque el polvo se mete a todos lados. Son camiones de carga pesada. Sí, así es. Es una incómoda forma, no de abundo, el polvo puede traer alergias para los pequeños de casa. Claro, sí, es obvio, es obvio, porque, o sea, ya habrán observado no solamente desmontes, basura. Entonces, a través de la basura se juntan mojos casi. Este, vienen los que traen desmontes en camiones, más que todo camiones, es hora de las 12, una de la mañana, dos de la mañana, dejan todo el desmonte que está ahí. Ahora, ¿esto genera dificultad para el tránsito vehicular? Además, hemos visto no solo muebles en mal estado, sino desmontes, estructuras de construcción y también basura, residuos tóxicos, alimentos en mal estado. Nosotros, a veces, a esa hora de la una, dos de la mañana, gritamos, pero de semana no nos hacen caso. Y eso no es todo, Catiusca. Debido a esta situación, se ha formado una congestión vehicular en esta autopista que cabe precisar es de alto tránsito, ya que los camiones de gran tamaño tienen que girar con mitad de cuerpo, lo cual podría provocar un accidente vehicular. Sin embargo, al ser un límite de San Juan del Urigancho con Chocica, las autoridades del municipio indican que la limpieza y las acciones a tomar compete a la Municipalidad de Lima al ser una vía metropolitana, por lo cual los residentes solicitan atención lo antes posible. Escuchemos. Esto es de Lima ya, claro, sí, porque esto no le pertenece a San Juan del Urigancho, sino esta es ya toda la Panamericana, incluso hay un peaje, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pediría usted, por ejemplo, no? Bueno, yo pido que, por favor, de una vez solucionen el puente, más que todo, porque eso hace que el camino se abra por este lado y por ese sentido vienen los camiones, hacen sus desmontes, lo botan ahí todo. Y eso que ya han limpiado, no sabes, hace un mes, creo, si no me equivoco, lo han limpiado. Se supone que es de la Municipalidad de Lima. Nuevamente lo han llenado en una semana. Bien, entonces, Catiusca, los vecinos esperan una pronta solución a esta problemática que ya lleva tiempo sin ser atendido. Este es el panorama que se maneja a estas horas para Exitosa en Lima 95.5. Exitanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!